Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Por la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro. Pero a ti sin cojones, tú te no queremos. Me llamas a las seis pa' fumarte traje, hey. Soy entre los pecados que te quiero cometer. Ni damos en la B8 ni llegamos al motel. Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez. A.M., cuando a la tope ya viene, se viene. Yo estoy pa' darte lo que te mordene. Solo me gusta cuando te conviene, hey. A.M., cuando a la tope ya viene, se viene. Yo estoy pa' darte lo que te mordene. Solo me gusta cuando te conviene, hey. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Por la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro. Pero a ti sin cojones, antes no queremos. Y ya tú me conoces, te siento por las once. Me das la vela y llevo antes de las once. Salimos en Carolina, terminamos por Ponce. Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Ponce, déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer. El tiempo que estoy no lo voy a perder. Yo quiero volver a probar tu piel antes que sea a las doce. A.M., cuando a la tope ya viene, se viene. Yo estoy pa' darte lo que te mordene. Solo me gusta cuando te conviene, hey. A.M., cuando a la tope ya viene, se viene. Yo estoy pa' darte lo que te mordene. Solo me gusta cuando te conviene, hey. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Por la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro. Pero a ti sin cojones, aunque no queremos. Remix, DJ Alan Malbuena.